Kailani Othman, hija de Aislin Derbez y Mauricio Othmanin todavía no habla y ya está haciendo reír, como su abuelo. Los usuarios se enamoran y se ríen al mismo tiempo, con el video de la bebé y su tío Vadir. Aislin difundió el video donde ya podemos ver un poco del carácter de la princesita más peque de la familia. Dice que ya te calles por favor, porque dices mucha estupidez y que te está jalando el pelo. ¿Qué haces? Pues ¿qué hiciste Kailani? Veamos, mira, Adela Noriega le contó la verdad a Fernando Carrillo y él la dice en programa. El video fue compartido en Instagram y recibió comentarios como, no dejo de ver este video, simplemente me encantó su sonrisa de Kai, son un amor me fascinan, hermosa familia que Dios los bendiga. Por cierto, la mascota de la familia, Fiona, también aparece y envía saludos de vez en cuando. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!